Bueno, con respecto a la ruta del dinero, acá otro ha llegado a la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Báez. Ahora su hijo Leandro había acercado al juzgado, concretamente a la Cámara Federal, una carta de puño y letra, dice que es de su padre, tendrá que autenticarse si es así, donde dice él haber presenciado una reunión del juez Casanelo con la expresidenta y por esto están pidiendo la recusación de Casanelo en la causa que se investiga, justamente la ruta del dinero por la cual estaba expreso. En esta carta hay detalles del encuentro y queremos preguntarle justamente a la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, que opina de esta situación, si es que considera que puede ser válido los datos que expresa esta carta. Paula, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Bueno, tendrá que ser revisado con las cámaras y demás herramientas que se tiene para verificar este tipo de situaciones. De la lectura de la carta me surgen algunas dudas. ¿Por ejemplo? ¿En qué medida esa reunión que tuvo Cristina con Casanelo, a la que refiere Lázaro, que dice que en realidad él lo encuentra cuando él va a ver a Cristina, no queda claro si él participó en la reunión. ¿En qué medida eso puede afectar a él en direccionar la causa hacia sí mismo como es lo que está planteando? Porque si uno ve cuál es el objeto procesal de la causa que lleva Casanelo, que es lavado de dinero con un precedente que es la evasión, todo va a pensar que no es por obra pública. Entonces, ¿se entiende a dónde voy? Si él tiene tanto para aportar en obra pública, o tiene tanto para decir que esa reunión lo afecta porque su vínculo con Cristina era de negocios, pero también como proveedor de obra pública, hay un montón de otras causas donde se investiga este tipo de delitos y que podría ser llamado Lázaro Baez a declarar, porque el problema es que esta persona en el ejercicio de su defensa dice un montón de cuestiones que nadie lo llama para que amplíe y indagar en qué medida esto que describe lo afecta en esa causa. Varias cosas me surgen para preguntarle, pero a ver, primero, ¿esto sería suficiente para apartar al juez Casanelo de la investigación? Si se prueba que esa reunión era para direccionar una causa hacia una persona determinada, pierde el juez la imparcialidad y acá estamos en problemas. Ahora, eso no surge de la carta, él no amplía esos dichos y hasta ahora, a pesar de que Leandro Baez describe una situación similar en otro escrito, nadie lo llamó. Entonces, ¿por qué Cristina lo quiere perjudicar? ¿Qué es lo que estaban juntos? ¿Qué es lo que sabe ella? ¿Por qué? ¿Por qué quiere perjudicarlo a él que hasta hace muy poco tiempo eran amigos personales y siguen siendo socios? Acá lo que a mí me surge también es decir, bueno, si ella lo quiere perjudicar en el sentido de, para despegarse ella, dejarlo más pegado a él, en todo caso él tendría otros elementos, más que acusar al juez, tendría elementos concretos para señalarla a ella, ¿no?, como responsable. Y si los abogados como estrategia dicen que él quiere hablar, que tiene mucho para decir, pero quiere hacerlo con otro juez, por lo menos hay siete causas donde hay otros jueces que él puede ir a declarar. Entonces, ¿cómo esos jueces que llevan esas causas no lo están llamando? Si el abogado está diciendo que tiene ganas de hablar. Claro. La otra cosa de la imparcialidad de Casanelo, cuando él dice que Cristina Kirchner no tiene nada que ver con esto, lo dijo antes incluso de la detención o a poco de la detención de Baez, ¿eso ya no lo deja en una situación de prejuzgamiento? Él lo dijo en la medida de que él estaba investigando un lavado de dinero con un delito precedente que es la evasión. En la evasión tiene que ver el Grupo Austral Construcciones. Lo que está haciendo mal Casanelo es no ir hacia que el delito precedente, y ahora lo estamos reafirmando, con López es la obra pública, porque ¿de dónde viene ese dinero? De la obra pública, del sobreprecio de la obra pública. Él se queda en esa responsabilidad, como se ha quedado tres años para atrás, cuando investigaba el lavado de dinero en el Ascar y Farinia. Claro. Ahora, con respecto al tema de los arrepentidos, ¿no? Porque ahora se dice que se quiere acelerar la ley del arrepentido, porque de pronto a lo mejor hay algunos, no sé, empresarios, otros exfuncionarios. ¿Es necesaria una ley del arrepentido o ya hay herramientas como las que utilizó, por ejemplo, Farinia, para quien quiera declarar o contar cosas que han pasado en el pasado? Hay herramientas. De hecho, Farinia se ha acogido con el tema del lavado de dinero. En el caso de López, también se va a investigar la figura del lavado de dinero. En el caso de la asociación ilícita, también se está investigando el lavado de dinero. Lo bueno es que la ley del arrepentido da más herramientas a las que existen, pero eso no es óbvio de que una persona hoy se pueda acoger a ese régimen y empezar a aportar documentación que le puede servir a su defensa futura, pero también al avance de las investigaciones. Así que me parece que suma, pero eso no quiere decir que hoy no se pueda aplicar. Y sería bueno que Lázaro Báez, que su exesposa, sus hijos, piensen en aportar en las causas que se investiga la actuación de los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y que se presenten en esas causas que seguramente pueden acogerse al régimen si es que no confían en Casanero como lo manifiestan, ¿no? La familia de López también tendrá mucho que decir, ¿no? La familia de López, su esposa, su suegra, es terrible. Pues esta gente no solo delinque en ellos, sino que involucran a todo su grupo familiar. Paula Oliveto, muchísimas gracias por este contacto con TN, como siempre. Un placer, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes.